Biblioteca Virgilio Barco Para el ingreso de la biblioteca se accede a través de un paseo peatonal, atravesando una pequeña plaza que comunica el patio central con una fuente escalonada. Por este patio central se ingresa a través de una escalera a un primer vestíbulo que distribuye la sala de lectura infantil y el lado occidental en el Gran Vestíbulo. En el nivel 2 tiene la característica de abrirse al paisaje inmediato formado por un espejo de agua, taludes verdes y la panorámica de los héroes orientales. La sala de lectura es un gran volumen semicircular abierto hacia el exterior para poder realizar una lectura al aire libre. La sala de Bogotá, en el nivel superior del vestíbulo, se accede a través de una rampa que lo rodea y que continúa hacia la terraza jardín. En cuanto a su escala y proporciones, encontramos diferentes espacios, con algunos con altura amplia y otros de doble altura. En el exterior, encontramos ambientes libres con techos amplios. Conforme vas recorriendo, se encuentra varios espacios en donde podemos apreciar la intervención de la luz y sombra. Hay tanto luz natural como artificial. En cuanto a memoria, cuando se llega a la azotea se puede apreciar las áreas verdes, que era una sensación de calma y belleza natural. Aquí se puede apreciar los taludes y que, de acuerdo al proyecto, hacen referencia a los ceros con vegetación que rodea la ciudad de Bogotá. En conclusión, la biblioteca Brigilo Barco tiene espacios amplios e ingenieros. que lo convierten en un lugar muy adecuado para leer y relajarse y alejarse por un rato de lo cotidiano. Es por ello que lo convierte en una de las obras más importantes a nivel urbano de la ciudad de Bogotá. Gracias. 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 Gracias.